Bien. El tema que nos reúne hoy es Presente Simple. Vamos a empezar con lo que en inglés, en gramática, se conoce como el modo afirmativo. Bien. Vamos a ver, empezar viendo, antes de entrar a ver cómo es la construcción o cómo es una oración en Presente Simple, para qué se usa, para qué uso tiene, por qué es que se usa el Presente Simple en inglés. Obviamente no es porque tengo, para que ustedes vean que no es que tiene un uso, digamos, no sirve, no tiene un uso caprichoso. Hay ciertas ocasiones en las cuales es en las que se usa. Hola, Janina. Entonces, lo que dice... ¿No? ¿Ya? Sí, yo llego ahí. No, no, que te dijo que te iba a decir cuando yo llego. Entonces, Presente Simple se usa para tres categorías. Una de las tres categorías es esta, que es Hechos Generales, General Facts, o Verdades Generales. Entonces, ¿qué son verdades generales o hechos generales? Son cosas que están ilustradas en estos cuatro ejemplos que tenemos aquí. Son cosas en general que uno dice, por ejemplo. Esta oración. Tenemos acá uno de los pronombres personales, ¿sí? We, en inglés, nosotros, ¿sí? Está actuando como sujeto de la oración. Nosotros. Y está usado conjuntamente con este verbo que resalte que es live. El verbo live, en inglés, significa vivir. Entonces, el sujeto es nosotros. Y el verbo es vivir. Nosotros vivimos. Dice, we live in Australia. Australia. Así de raro se pronuncia Australia en inglés. Australia. Esa A-U se pronuncia como una O. Australia. Es muy particular esa pronunciación. Bueno. Un hecho general, un par de personas, o más de dos personas, están diciendo, nosotros vivimos en Australia. ¿Sí? Es un hecho, una verdad general para ellos. Es la realidad de ellos. Después. Tenemos. El sujeto de I. Es uno de los ocho pronombres personales. ¿Sí? De el inglés. Y ya veamos que ya se había visto en la clase de I. anterior, que fue la que dije grabada, de verbo to be. Donde primero se dieron los ocho pronombres personales. Bueno. Este es el último de los ocho pronombres personales. Que quiere decir ellos o ellas. Bien. Y aquí está usado en conjunto con el verbo speak. Speak. Que quiere decir hablar. Ellos, entonces, hablan. Y acá tenemos. Un. Una palabra. Un sustantivo. Que es Turkish. Turkish. Que hace referencia al idioma ruso o a la turco. Perdón. Al idioma turco o a la nacionalidad turca. Entonces, nosotros estamos diciendo. Ellos. Hablan. Turco. ¿Sí? Ellos hablan turco. Bien. Y otro. Vamos a dar un tercer ejemplo más. Así pasamos al otro uso. Sujeto de la oración. Maria. Maria. Plays. 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 Plays en inglés. Es un verbo que tiene varias traducciones. Puede ser jugar, puede ser tocar un instrumento, entre otros. Hola. No me acuerdo quién era que había entrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Maria. En este caso, estamos hablando de un deporte. Basketball. ¿Sí? Al básquet. Entonces, tenemos que traducirlo como el verbo jugar. Maria juega al básquetbol. Maria juega al básquetbol. O al básquet, si quieren. Bien. Bien. Tenemos. Otro uso. Que es este que está acá. Que dice. Acciones. Actions. Acciones que son repetidas. Acciones repetidas. O que se hacen con mucha frecuencia. ¿Sí? Y hábitos. Habits. Acciones repetidas y hábitos. Acciones repetidas por una persona. Sí. Muy frecuentemente. O hábitos que tiene una persona. Frecuentemente. Por ejemplo. Vamos a ver. Dos. Dos. Dos oraciones de ejemplo. Por ejemplo. Esta oración que comienza con este sujeto. My brother. My brother. Los ingleses. Inglés británico pronuncia brother. Inglés americano pronuncia brother. ¿Sí? My brother. My brother. Esto vendría a ser el mi. Y esta es la palabra hermano. My brother. Mi hermano. Mi hermano. Eso es un adverbio de frecuencia. O sea. Acompaña. Adverbio es porque. Acompaña al verbo. Es una palabra. que modifica el significado de un verbo. ¿En qué sentido? En este caso. Modifica la frecuencia. En que se produce la acción. Mi hermano. Usualmente. En Argentina no es tan común usar usualmente. Pero bueno. En inglés sí. Es bastante común. Usar el adverbio de frecuencia. Y el otro. Sobre todo cuando usamos presente simple. Entonces. Mi hermano. Usualmente. ¿Qué es lo que hace? Ya está marcando un hábito. ¿Sí? De mi hermano. ¿Qué es lo que hace usualmente? Walks. Tenemos acá el verbo walk. Con una S al final. Walks. Camina. Camina. El verbo walk. Si la S. Es caminar. Ya cuando le ponemos la S. Es porque lo estamos conjugando. Pero eso lo vamos a ver. Un poquito más adelante. Mi hermano. Usualmente camina. Y esta expresión. With me. Quiere decir. Conmigo. ¿Sí? Entonces. Esta oración. Está mostrando un hábito. De mi hermano. O una acción. Que él hace. Muy bien. Prometidamente. Que es. Caminar conmigo. Usualmente. Mi hermano. Camina conmigo. O va caminando conmigo. Bien. Otra. Otra. De los. Otro de los ejemplos. Mejor dicho. Que muestra. Hábito. Costumbre. Acción repetida. Es este. Acá tenemos el pronombre. De primera persona. El yo. ¿Sí? Yo. En inglés se pronuncia. En el diptongo. A. I. Entonces. I usually. Yo. Usualmente. Otra vez. El usually. No es el único adverbio. De frecuencia. Pero bueno. Justo apareció. Acá de vuelta. ¿Está? I usually. ¿Qué es lo que hago usualmente yo? Ella me está marcando que lo hago como un hábito. ¿Sí? O una costumbre. Get up. El verbo get up es. Levantarse. No despertarse. Levantarse. Yo usualmente. Me levanto. At 7.30. O sea. A las 7 y media. Hábito de mi parte. Costumbre. ¿Sí? Bueno. Entonces. Ese es otro de los usos de presente simple. Para marcar. En una oración. Generalmente con una adverbio de frecuencia. O con un. Complemento de tiempo. Una acción. Justamente remarcar una acción. Que se realiza muy habitualmente. Un hábito. Una costumbre de la persona. O una acción. Que se ejecuta de forma muy repetida. Por una persona. O por un grupo de personas. Hasta acá. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Sobre alguna palabra? ¿Sobre algo de lo que dije? Hola, profe. Al lado de general. Que dice. ¿Qué es? Esta palabra. Facts. Quiere decir. Hechos. Ah, ok. Hechos. Sí. Hechos generales. O sea. Cosas que en realidad. Quizás no tienen. Mucho que ver. Este. Con algo en especial. Sino que es algo en general. Por eso. María juega el básquet. Ellos hablan turco. Nosotros vivimos en Australia. Ok. Gracias. Bien. ¿Cómo? No, no. Gracias. Ah. Está bien. Está bien. Escuché a veces por la mitad. Bien. Bueno. Voy preguntando de a poco. porque este tiempo de verbo. Más allá de que es de los primeros que se enseña. No, no. Lo hubo hecho vida al principio. Es uno de los tiempos de verbo que hay que ir despacio. Ya vamos a ver después por qué. Para que no queden dudas. Porque ustedes saben que. Como casi cualquier idioma. Pero. Lo que respecta a inglés. Es el que yo sé. El inglés es como una bola de nieve. Se va haciendo embajada. Se va haciendo cada vez más grande. Cada vez más grande. Cada vez más grande. Y después es. Un libro, ¿no? Y abajo, profe, donde dice. Verbo ending. Verbo ending. Ah. Esto. Bueno. Esto te está diciendo que los verbos. ¿Sí? Sí. Que terminan o finalizan. Porque el verbo end. Sin la ing. Es el verbo terminar o finalizar. Finalizar. Ah. Sí. Entonces. Los verbos que terminan. En esto, esto, esto y esto. Ahora vamos a ver porque tiene que ver con algo de la confusión. Pero sí quiere decir que terminan. El verbo end es terminar o algo. O finalizar algo. Más terminar. O darle fin a algo. Bien. Y es feeling que es. No sé cómo se pronuncia. Ah, sí. Espera. Sería el subtítulo de arriba de donde. Eh. Spelling. Ah. Spelling. Este. Sí. Es el que. Spelling tiene varios significados. Eh. Yo lo traduciría como. Regla de formación. Como. La regla de formación. De alguna estructura gramatical. En este caso. Son las reglas de formación para. La tercera persona singular. O sea. Cuando el sujeto es un él. Es un ella. O es un ello. Spelling. Vendría a ser entonces. También quiere decir. Deletrear. O el teletreo de una. De una palabra. ¿Sí? Como se forma. Etcétera. Bien. Ya vimos. Dos de los tres. Usos. Del presente simple. Vamos al tercero y último. El tercer y último. Tiene que ver con. Cosas. Esta palabra que marqué ahí. Quiere decir cosas. Cosas. Que. Siempre. Always. Always. Este always. Quiere decir siempre. También es un albergue de frecuencia. ¿Sí? Estaría marcando el 100% de frecuencia. Siempre. Cosas que siempre. Son. Verdad. True. O que siempre son ciertas. La palabra true. T-R-U-E. Quiere decir. Cierto. ¿Sí? Verdad. O verdadero. También. Puede llegar a significar. Si adaptamos la traducción. Sincero. En cuanto a una persona. ¿Sí? O sea. Que el presente simple. Describe. Cosas que siempre son verdad. O axiomas. Lo que se dice en la ciencia. También axiomas. Un axioma. Para describirlo. Sencillamente. Y científicamente. Es una verdad tan evidente. Que no necesita ser demostrada. Cosas medio raras. En la ciencia. Pero por ejemplo. Cosas que siempre son verdad. Verdades científicas. Tenemos entonces. Tenemos entonces. Esta oración. que como sujeto utiliza. The sun. The sun. The sun. Está hablando de el sol. El sol. El sol. Entonces la palabra sun. En inglés. Sol. ¿Y cuál es el verbo que se utiliza? Rise. El verbo rise. Sería. Sale. Para el sol. ¿Cuál es el punto cardinal? Por donde sale el sol. A ver. A ver si alguien no sabe decir. Este. Por el este. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa? Entonces. El sol sale. Y acá tenemos. La palabra en inglés. Para. Este. Este. En el sentido de punto cardinal. ¿Sí? Entonces. El sol sale. Por el este. El sol. Ellos en vez de decir por el este. Dicen en el este. En vez de decir por. Dicen en. Pero bueno. La forma de. Hablar y de escribir de ellos. ¿Sí? Entonces. Acá está usado. El verbo. Presente simple. En una oración. ¿Por qué? Porque se está mostrando algo que. Es una verdad científica. El sol sale por el este. Siempre es así. El sol nunca sale por otro punto cardinal. Que no sea el este. ¿Sí? Bien. Otra cosa. Que siempre es verdad. Este rice. Es verbo. Perdón. Sí. Este. Rice. Rises. Es el verbo. Salir. O sea. Para lo que es el sol. Cuando hablamos del sol. El sol sale. ¿Sí? El sol sale. Él como verbo. Acá se le agregó al final la S. Ahora vamos a ver por qué. Si ustedes lo buscan en un diccionario. Lo van a encontrar sin esta S del final. Lo van a encontrar como rice. Y van a encontrar más significado. ¿Sí? Este sería el verbo. Generalmente en estas oraciones que están acá. De ejemplo. Van a ver que el verbo está marcado en negrita. Like. Sí. Live. Blaze. Drives. Get up. Walks. Rises. En este caso. En este caso. El verbo que tenemos es. Goes. Que quiere decir. Ir. ¿Sí? Es una conjugación del verbo. Como lo estoy colocando acá. Del verbo go. Quiere decir. Ir. Vamos a ver si lo traducimos literalmente. Que queda medio. Medio floja la traducción literal. Vamos a ver primero. ¿Qué es lo que va? Es. Este sujeto de acá. La palabra Earth. Earth. En inglés. La Tierra. El planeta Tierra. Y Earth. Es. La Tierra. ¿Mgrimpan? ¿Como? Bien. Bien. La Tierra. Dijimos que esto es. Va. Y esta palabra que está acá Que es Run Quiere decir Alrededor de Entonces La tierra La tierra va Alrededor de Ya podemos ver que No es una traducción Que tenga mucho sentido ¿Sí? Entonces Sería La tierra Gira Alrededor Bueno Era un partido normal De el sol La tierra gira alrededor del sol La tierra gira Alrededor del sol Entonces Ahí estamos usando El presente simple Para algo Como dijimos Que siempre es verdad Está demostrado Simplificamente Que la tierra Es la que gira Alrededor del sol No como se creía antes Que el sol Era el que giraba Alrededor de la tierra ¿No? Bien ¿Alguna pregunta Que quieran hacer? Hasta acá No sé Se convierte en gira Claro Goes round En este caso Como no queda bien Para nosotros La traducción La tierra Va alrededor del sol Tenemos que adaptarla Entonces La tierra Va alrededor del sol No Para nosotros Como es La tierra ¿Qué hace alrededor del sol? Y gira 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 Así que bueno Bueno La tierra Gira alrededor del sol Generalmente Cuando tenemos el verbo El verbo Go Alrededor Go Con La palabra Round ¿Sí? Es una preposición Alrededor de Go round Es Girar ¿Sí? A veces Se podría Traducir Ir alrededor de Pero tiene que ser Algo muy específico Entonces tenemos que Ver Como si lo adaptamos Si lo dejamos O no Bien Bueno Gracias De nada ¿Alguna Otra pregunta Que tengan Antes de pasar Al cuadrito este? Bueno Cuando ya falte Un minuto Faltan tres minutos Pero bueno Cuando ya falte Un minuto Les voy a Les voy a Les voy a avisar Para que Vayamos saliendo Y Después Vuelvan a entrar Con el mismo link ¿Sí? Bien Entonces Vamos a seguir Si no hay Si no hay más Preguntas Hasta ahora Estamos viendo Hasta ahora Vamos a seguir ¿Qué tenemos acá En este cuadro? Fíjense Tenemos Lo que se llama Una Conjuación La Conjuación Del Presente Simple En afirmativo La Conjuación ¿De qué Verbo? De uno De los verbos Que habíamos Visto Arriba Que es el Verbo Walk W-A-L-K Que es el Verbo Caminar Andar Ir Caminando Algún lugar ¿Sí? Bien Entonces Está conjugado Con Los pronombres Personales En inglés Que son estos Que estoy Presentando Yo Tenemos Este que ya lo vimos El Hay Yo Entonces I walk Yo Caminar Yo caminar No Porque si no Parecemos Meet our Son to Jane ¿No? Mi caminar No Yo Camino Después Tenemos El Pronombre You Que quiere decir Vos Entonces Vos También Para quienes Usan Tú También Quiere decir Tú También Quiere decir Usted Vos Caminás Usted Camina Tú Caminas ¿Sí? Fíjense Que el verbo Es el mismo Nosotros Vamos Adaptando En español La La Traducción Porque el verbo En español Va cambiando La terminación En la Concuación En inglés Fíjense Acá 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 Y acá No ha cambiado Todavía ¿Sí? Somos nosotros Los que Tenemos que Ir adaptando La traducción De acuerdo Al sujeto Que tengamos Bueno Falta menos De un minuto Les pido Por favor Vayan saliendo ¿Sí? Y después Volvemos A entrar En un ratito Nos volvemos A Nos volvemos A ver ¿Sí?